Compañeras, compañeros, esto es nuevamente una demostración de que el grupo de jubilados no ve únicamente por su situación. Hemos dejado claro que el jubilado es miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas y que en esta lucha que estamos viviendo nos sentiremos satisfechos hasta que conjuntamente nuestra organización sindical sea reconocida y regresemos a nuestra fuente de trabajo y fundamentalmente con nuestro contrato colectivo de trabajo. Hemos dejado claro ante los funcionarios de ISAE que los compañeros que actualmente se encuentran despedidos no están solos, conjuntamente jubilados y compañeros en receso próximamente tendremos que regresar a nuestra fuente de trabajo, compañeros. Ha sido una discusión un poco acalorada, pero era necesario dejar claro rechazamos rotundamente que los planteamientos que en esta mesa hemos venido planteando y hemos venido buscando alternativas de solución que después se entreguen a un tercero, a un elemento que inclusive fue expulsado de esta organización y a otro elemento que ya se liquidó, que no tenga ninguna representatividad. Lo que decimos nosotros es que todos estos asuntos de jubilados que tenemos pendientes tienen que ser por conducto del Sindicato Mexicano de Electricismo. Yo quiero únicamente, compañeros, comentar bastante nos llevaríamos una información detallada para informar en qué momento y en dónde nos encontramos todos aquellos compañeros que ya presentaron su solicitud de jubilación y obviamente también el pago de su liquidación como trabajador activo para que después procedamos al reclamo, porque como lo dijo el presidente de la República, que a todo aquel compañero que reúna los requisitos contractuales desde ese momento nos van a tener que pagar el reto activo, compañeros. Pero eso lo vamos a hacer con la fuerza y la participación de todos y cada uno de nosotros. Por eso, aprovecho a partir del día de mañana, compañeros, en el sindicato para que a detalle demos en qué condiciones están nuestros compañeros quienes hicieron su solicitud de jubilación, en qué condiciones están, compañeros, los deudos que no les han pagado los gastos, la ayuda de gastos de defunción para que posteriormente se proceda a la apertura de cartas y su pago de seguro sindical. Tenemos que dar una información amplia y tenemos también, compañeros, que ver lo del seguro sindical, tanto de nuestros compañeros que posteriormente fallecieron después del decreto, así como los compañeros que estaban pendientes y que lamentablemente habían fallecido antes del decreto. Todo esto tenemos que puntualmente el día de mañana dar una información. A las 12 del día, compañeros, los esperamos en Insugentes 98, así como para dar a conocer qué compañeros ya está avanzado para cuándo cobran no nada más su cuota diaria de jubilación, que ya debería de haber estado desde el día 12 de octubre, después del decreto. Sin embargo, hasta ahora se está pagando así como la liquidación correspondiente como trabajador activo para pasar a la nómina del grupo de jubilados. Mañana los espero, pero quiero terminar de la siguiente manera. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, porque como siempre el Sindicato Mexicano Electricistas hemos pasado momentos difíciles, pero siempre hemos manifestado en estos momentos la unidad y la determinación de todos y cada uno de ellos. Próximamente lo va a entender el gobierno federal. ¿Qué medidas va a tomar esta organización para hacer respetar los derechos que hemos ganado por más de noventa y tantos años? ¡Que rima el Sindicato Mexicano Electricista! ¡Denme una S, camarada! ¡Denme una S, camarada! ¡Felices, camarada! ¡No los oigo! ¡Muchas veces, compañeros! ¡Muchas veces, compañeros! ¡Muchas veces, compañeros! ¡Muchas veces, compañeros! ¡Y ahora a la lucha de la palabra nuestro compañero secretario de Economía, nuestro compañero encargado, cabeza por la jerarquía que tiene, que ha encabezado esta lucha, nuestro compañero Pablo Rodríguez. No nos equivocamos, cada vez que el SAI o cualquier sistema de administración que en referencia a los trabajadores no cumpla o de manera irregular o mañosa obstaculice los derechos, esto es lo que hay que hacer, reunirnos, manifestarnos y en este acto de fuerza compañeros de aquí, cada vez que se requiera, no hemos dejado patentes en la mesa, estaremos activos y jubilados haciendo presencia en estas oficinas para reclamar lo que conforme a derecho nos corresponde y hoy debemos de decirlo de manera grata y satisfactoria, hemos logrado que después de todas las reuniones establecidas aquí en el SAI se nos enseña un documento compañeros, aquí plasmado con el sello del SAI donde hacen patente el reconocimiento a la representación sindical aquí se ve la fuerza del ESME aquí se ve la fuerza del ESME No queremos tercerías, no queremos a terceros, ni a traidores, ni a aquellos que se dicen ostentan una representación, arreglen los asuntos que por derecho le corresponden al sindicato mexicano de electricistas. Y aquí está el ofrecimiento del SAI, con los nombres de los compañeros que hemos participado en esta mesa, donde no lo hemos firmado, porque esperamos primero que sea discutido, y en pleno del Comité Central, valorado, donde el documento hace patente ese logro, pero donde hacemos el reclamo de los puntos tan sentidos como los gastos funerarios, los finiquitos, el pago a los negros y las prestaciones que los jubilados tienen derecho, como el Seguro Social, programa habitacional, que el SAI requiere dar una atención vital, de manera pronta y expedita. Por eso no lo firmamos, porque nada a espaldas de los trabajadores y jubilados, lo vamos a llevar al seno de la reunión de jubilados, y en primera instancia al pleno del Comité, para que se valore esta condición. Pero junto a esto, compañeros, a partir del día lunes, a través de hoy, de la valiosa intervención de la Comisión de Trabajo, de mi compañero Raúl, de mi compañero Rodolfo y de nuestro principal jubilado, del compañero Magariño, a partir del siguiente lunes, semana con semana, aquí va a estar la representación de jubilados, vigilando porque haya continuidad y eficacia en cada uno de los resultados de los rubros de nuestro contrato colectivo de trabajo que beneficia a los jubilados. ¡Bien!